¡Gracias por ver el video! Y lo guapa que se siente, que es lo más importante de todo Pero los animalillos del bosque no paran de decirle que si tiene una verruga aquí Que si tiene los pelos no sé cómo, que si tiene la barbilla muy puntiaguda Ella poco a poco va cambiando su apariencia Pero... ¿Queréis que os dé ver el final? No, ¿pasar por la biblioteca y pedirnos este libro? Os lo podréis llevar a casa a préstamo y acabar de leerlo Y el siguiente que os presento es guay Esta niña de aquí quiere hacer una fiesta muy guay Y para ello decide invitar a todos los habitantes del bosque Van llegando todos los personajes de los cuentos Pero... ¿todos son guays para ir a su fiesta? ¿Son lo suficientemente guays para entrar en su casa? ¿Queréis que os desvele el final? No, venir a la biblioteca y comprobarlo por vosotros mismos ¡Gracias! ¡Gracias!